Más gurías Concentrado Escuchando viejo ¿Ya? Sí, 15 ¿Tú me dices? ¿Ya? Vamos buena Me faltó 5 4 3 2 1 Vamos Y 30 Izquierda a fondo Izquierda a fondo 50 más 50 más Derecha de 1 2 tiempos Derecha de 1 2 tiempos 80 más 1 más Me queda 3 cuartos tarde 3 cuartos tarde Y 30 más A los 30 izquierda De 3 cuartos que sube Y 80 más 3 cuartos que sube Fondo está Y 80 más Fondo y 80 Y a los 80 izquierda De 1 y media menos C Corta 1 y media menos Corta C Con derecha a fondo Derecha a fondo Derecha de 1 y media más 30 Derecha de 1 y media más Y 30 más 30 Ahí al fondo izquierda Fondo C Para derecha a fondo Derecha a fondo Y 30 más A los 30 A los 30 En el cartel Derecha de 1 Derecha de 1 Menos 6 Con 5 izquierda 2 y media 2 y media acá 2 y media Con derecha de 2 más Derecha de 2 más Y 5 izquierda 3 cuartos más 5 izquierda 3 cuartos más 20 Derecha a fondo 20 Izquierda a fondo C Fondo C 20 derecha de 1 y media Esta 1 y media 1 izquierda a fondo C Fondo C Esta puta Fondo hace 30 Derecha de 1 Patina menos Derecha de 1 30 izquierda de 1 y media acá 1 y media larga Esta 1 y media Es larga Para derecha de 1 más Derecha de 1 más Es más Vamos Es más rápida Y 50 izquierda a fondo A Y 50 Izquierda a derecha a fondo Que engaña cortando Izquierda a derecha a fondo Que engaña cortando Izquierda a derecha a fondo Y 30 más A los 30 izquierda de 1 C 1 C Está 1 C Con derecha a fondo Derecha a fondo Con izquierda a fondo 30 Sigo menos Menos Con izquierda 3 Sigo menos Con izquierda 3 En el cartel 3 60 Derecha de 4 Derecha de 4 80 más 80 izquierda de 2 más Izquierda 2 más Y 30 2 más 30 A los 30 derecha a fondo Derecha a fondo 20 Derecha de 1 y media 1 y media está 80 Sigo fondo por el medio 80 Sigo fondo por el medio 50 más Izquierda 3 y media A los 50 Izquierda 3 y media Ahí la viste en la casa 3 y media 50 más A los 50 Izquierda de 1 Menos Menos De la tierra Tierra es aquella Izquierda de 1 Menos Menos A la tierra Ojo la cuerda Ojo la cuerda A 60 Que más Que bajan Abajo Derecha de 3 y media Acá 3 y media Acá 3 y media Ya Derecha de 3 y media Derecha de 3 y media Bien 1 y media Acá Y 50 más A los 50 Izquierda de 3 cuartos Izquierda 3 cuartos Raz 3 cuartos Raz Con derecha de 1 Ojo piedras Ojo las piedras Con izquierda de 1 Derecha de 1 Acá con izquierda de 1 Izquierda de 1 Con derecha a fondo Derecha a fondo 50 más Izquierda de 1 Menos Allá fondo Uno menos 2 También Pero puede ser Que no patina No sé Ya está hecho Me cago Me cago Pues que no Muy poco gris No sé Quizás el asfalto Era para No sé